El Festival Ecosurbanos tuvo su primera edición en septiembre de 2015 por iniciativa de los compositores y artistas sonoros Erick Pérez Segura y Hugo Solís García con el apoyo del Tecnológico de Monterrey. A lo largo de estos años se han presentado conciertos y eventos en los diferentes campos del Tecnológico de Monterrey en la región Ciudad de México, en la Fonoteca Nacional, el Centro de Cultura Digital, el Centro Nacional de las Artes, entre otros lugares. A lo largo de estos años el festival ha pasado de ser un festival de música electrónica experimental a ser un festival que además incluye arte sonoro, obras audiovisuales y arte transmedia. Se han presentado más de 100 obras de artistas internacionales de 15 países diferentes seleccionadas por convocatoria. También se han incluido proyectos desarrollados por alumnos del Tecnológico de Monterrey. El festival ha contado con la participación de artistas internacionales tales como Jason Freeman, Juan Pampín, Stephen Pope, Jeff Treviño, Rob Hamilton y en la edición del año pasado John Showning, pionero en la investigación de la síntesis de sonido. Todos ellos impartiendo conferencias y talleres tanto a la comunidad del Tecnológico Monterrey como al público en general. Agradecemos al Festival Virtual Inc. Monterrey y al Laboratorio Arte AC por el apoyo brindado para que el festival de este año pudiera llevarse a cabo. Spooky is a first person horror video game in which the most important element is the sound. The objective of the game is to escape a house in which a monster is chasing the user, and the only way to predict whether is chasing you or not is through its sound. The game was developed by Andrés Benéz, y a Pedro Navarro, Adrián Barajas, Mauricio Sánchez, y yo, Monserrat Loera. El juego fue desarrollado por cinco etapas. Interface de la user, artificial intelligence, gameplay, layout, y sonido. En el siguiente video, presentaremos la manera que cada uno desarrolló nuestros etapas. El juego fue desarrollado por dos elementos en mind. Primero, la funcionalidad y la segunda, la limitación en la CPU. Necesitamos crear una casa que podía tener tres diferentes habitantes en una pequeña área. Primero, diseñamos la layout de la casa usando Blender y importamoslo a la Unreal Engine Workspace. Y finalmente, añadimos texturas, prefab assets, y lightning. Y luego, añadimos barrios para limitar la game space y modificamos la lighting para reducir más el espacio que la engine tendría que tener en el juego. Cuando comenzamos a jugar, apareces en la primera sala, exitos a una sala, y puedes ver la primera y la segunda. Y luego, puedes entrar en la segunda sala, y luego, donde puedes ver la segunda parte que te permite dejar la casa cuando terminas la game. Después de las barreras que nos colocamos a limitar el espacio de game, pero puedes ver el sky que se modificó para permitir que el lightning sea más correcto a un juego de horror. Hablando de la UI, hemos hecho una muy básica, pero útil, user interface. It mainly consists of a main menu, a pause menu, and also an instruction widget in which the player is going to see what he has to do. The main reason behind the fact that we decided to make a very basic user interface is mainly because the user doesn't have to interact that much with elements within the game other than the buttons that he has to push in order to escape from the room. Now we're going to see a quick demonstration of the user interface that we have so far. Here we can see the main menu of the game. Here we have only three options, which are play, that will direct us to the beginning of the game, options where we can control some audio settings, and quit, which will quit the game. The moment we push the play button, we will have the instructions right ahead of us, which will say, be careful, it is watching you, search for the buttons, do not get caught, escape. The instructions of the game are very simple, you just have to search the button, push them, do not get caught, and escape from the room. Therefore, that's what we are showing in the instructions menu. The moment we hit the button next, the game will begin. Within the game, we can press the P button to have a pause menu. In the pause menu, we can resume the game, see the options of the game, or exit to the main menu. If we resume the game, the game will begin to play again. If we see the option menu, we can control some audio settings, resume the game, or go to the main menu. Here, in the audio, we can see the sliders working. We can resume the game. And now we can exit to the main menu. Here, the option menu of the main menu is the same option menu that we had in the game. Therefore, now we can go to the main menu again. And we can quit the game. And that's the work we have done in the user interface. Now, let's talk about the main quest of the game, which is to open the door in order to escape. We know we have some buttons along the building that we have to press. And there is the first one. Now, we will see the second one. There it is. And finally, a third button along the door. As we can see, we can't pass through the door or interact with it. So, we go back to press each one of the buttons. Let's start with the first. So, the blueprints of the buttons decrease the value of a counter inside the asset of the door. This counter is set to 3, because we have 3 buttons, and each button decreases the value in 1. So, when the door barely gets to 0, it will open, just like that. And finally, we can get out. And that's how you win the game, by getting outside the building. And we are done. Let's go back. Let's go back. Okay, now talking about the AI, we chose the appearance of the monster from this page, Mixamo. And this is the skeleton, which we chose. And the animation pack is this one, Scary Zombie Pack. All these characters and animations are free for developers. And, okay, talking about the AI, we firstly established two speeds, the walking speed and the running speed. And here's where you can see when the monster is walking and when it's running or crawling. Here is the main script, the main patch, which is controlling the AI. But the decisions, the behavior, those decisions are made here in the behavior tree. In the left side, well, the AI, it's a basic AI, it has only two options. The first option, which is in the left side, is when the AI isn't making eye contact with the player. Okay, so, the AI, it's just getting a random location and moving to it. It's just roaming around, chilling. And, as soon as the AI makes eye contact with the player, it starts chasing, okay? And those are some tasks for getting the random location, the player location, and, well, to move to them quickly. Okay, now for the gameplay. You spawn in this room and the AI, it's just chilling somewhere. There you are. So, as long as he doesn't see me, he isn't chasing, but, okay, he saw me, he's chasing me, crawling, and I have to run. He's basically chasing me, and if I enter to the room or turn in a corner so that he can see me, he starts roaming around again. I lost him. So, now he should be chilling and roaming around somewhere. There you go. Now, we will take a look at this session over here. First, we got some monster sounds done by stretching and warping vocal samples. Then, the same idea, but with phrases of gibberish, and reversing audio, and taking it even lower. Next up, we got some extra sounds to add a little bit more textures, interesting sounds besides just vocal takes. And then, my favorite layer of them all, the granulator one. This is basically a granular synthesizer, which means that if I play some notes here, it's going to take little bits of an audio sample of me whispering, and make interesting textures with it, like so. So, if we take a listen to everything, it sounds like this. So, now we get to the soundtrack. The main idea is for the soundtrack to evolve as the game progresses and the levels get harder and harder. So, if we pair that up with the binaural capabilities of a Logic Pro, we can get some interesting and nice feeling textures and sense of dread. This is the first level's cue. So, when we take a listen to how it sounds like. Now, to the second level, we get even more menacing sounds. And we go on with this binaural idea. Let's check it out. So, now onto the third level. At this point, the player has to escape from this place. So, I wanted to accentuate that. Let's take a listen. Let's take a listen. Hello, user, and welcome to this new auditory experience known as Pizzerall Museum. First, we have called Picnic. ¡Suscríbete al canal! One thing, listen closely and do not get distracted by the visual objects. We'll see you at the end of a tour. Enjoy! We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. We'll see you at the end of a tour. y y y y y y y kopi. Yo creo que el maio reto que tuvimos con respecto a la integración de la música y al audio en general fue lograr colocar los sonidos de maa correcta y en cuanto el usuario que ya hacer cualquier movimiento estos parámetros funcionen de maya correcta. Afortunadamente eso fueắcuno y estamos muy satisfechos con los resultados Decidimos utilizar música original para este proyecto ya que para nosotros como equipo era sumamente importante poderles dar una nueva plataforma de exposición a artistas independientes y que su música pudiera llegar a nuevas audiencias. Las canciones que elegimos para este proyecto fueron de integrantes del equipo. Por ejemplo, nuestro compañero Jonathan tiene una banda que se llama Reconexión y por eso escogimos su canción de Cruzando el Universo. Por el otro lado tenemos a Junkie Mind que es una banda de la que formamos parte mi compañero Diego y yo. Y finalmente yo escribí una canción que se llama Multicolor que también es parte de este proyecto. Escogimos diferentes géneros de música para poder emular verdaderamente el sentimiento de un festival y que de escenario a escenario hubieran ambientes diferentes. Hola, yo soy Diego y les voy a presentar los personajes. El uso de los personajes en nuestra aplicación tiene mucha relevancia y queremos que el usuario se refleje dentro de la aplicación y que pueda identificarse con él, que pueda moverse, que pueda bailar y que pueda ver de cerca a sus artistas favoritos. Además, queremos hablar de dónde sacamos a estos personajes. Los sacamos de una página llamada Mixamo, que es de Adobe y bueno, como no tenemos ahorita el dinero o la capital para nosotros mandar a hacer unos, pues optamos por la alternativa gratis o la versión gratis y la verdad es que obtuvimos muy buenos modelos. Elegimos estos personajes porque, como dije anteriormente, queremos que las personas y los artistas se reflejen en la aplicación. Además, queremos que en un futuro ellos puedan cambiar su modelo a como ellos crean que sea conveniente. Y bueno, no importa si del género, el tamaño o lo que sea, queremos que ellos se sientan identificados. Incluso en un futuro podemos meter personajes con licencias para que puedan usarlo. Ahora, hablemos un poco para quién va dirigido. Este producto va dirigido para personas que tengan VR, que la mayoría son jóvenes entre 17 y 30 años. A su vez son personas que tienen poder adquisitivo, ya que estos dispositivos de VR son caros en la actualidad. Podemos encontrarlos desde los 15 mil pesos hasta los 9 mil pesos el más barato. Ahora, esta plataforma va a ser diferente a otros conciertos en remoto, ya que pongamos un ejemplo Fortnite. Fortnite hace eventos de entre 15 a 20 minutos, en donde salen artistas de renombre como podría ser Marshmallow y Travis Scott cantando sus canciones más famosas y se acabó. Nosotros lo que queremos ofrecer es un concierto de realidad virtual en la cual tú puedas sentirte como en un festival de verdad. Y por último, la manera de ingreso de este proyecto va a ser cobrando la entrada al festival a un precio accesible dentro de la plataforma. Muchas veces yo te miro desde el lejos, si yo te voy a hablar, siempre es como el lejos. Yo te miro desde el lejos, si yo te miro desde el lejos, si yo te miro desde el lejos, si yo te miro desde el lejos. VR Festival tiene como objetivo crear una comunidad de personas donde puedas disfrutar de tu música favorita y descubrir nuevas bandas de distintos géneros dentro de una experiencia inmersiva inigualable. Al igual que ofrecer una nueva plataforma de exposición y de ingreso para los artistas, en VR Festival podrás revivir la experiencia de un festival de música sin salir de casa, pero estando más conectado que nunca, con recomendaciones personalizadas, el mejor sonido y eventos quincenales para ti y todos tus amigos. Te invitamos a escuchar, bailar, sentir y vibrar la música que te espera. VR Festival, la música más cerca que nunca. VR Festival, la música más cerca que nunca. VR Festival, la música más cerca que nunca.